aquí vamos agarrando otro puentecitos, según nos están diciendo que el pueblito se llama Campanichaca aquí de la región del mayo, miren, ahí pónganos en los comentarios como se llama ahí está este puente y doblas aquí a tu derecha para allá y para el otro lado ¿para el Campanichaca o acá abajo? a ver, para acá está otro, a lo mejor son unas casitas nomás esas vamos a bajar tantito ahí vamos a bajar porque está más cerquita para acá, para el lado izquierdo vamos a ver cómo se llama oye, cómo predomina el mango para acá, ¿no? es un bulón de mango este de tener como unos 40 años más o menos y ahorita pasamos por el Zahwaran y ahora venimos por aquí, mira ay, ay, ay se mueve es una camisa que anda flotando ahí ¿qué? pero se mueve, miren sí, no, pues bien, está así, que tiene suspensión en los solarcitos, miren ay, hay toronjita guayaba está grande el pueblito, ¿viste? está grande porque miren hasta dónde sale ¿cómo se llama? es una sola calle, amigo pero no hay nadie que nos diga cómo se llama aquí está que buen recorrido le estamos presentando muchos árboles frutales ahí están, mira cómo se llama aquí ahorita regresíamos aquí regresíamos y le preguntamos amigo, ¿cómo se llama aquí? el citabaro el citabaro oiga el citabaro aquí está un señor, mire el citabaro y el que está enfrente para allá ¿cómo se llama? el caro caro se llama y allá enseguida por la carretera que va para allá pero la costera es el Zahwaran el Zahwaran es el Zahwaran, el caro y el citabaro sí ah, bueno, corrigiendo lo que venimos diciendo ¿cómo se llama? usted Gilberto Moroyoki eso, saludito a toda la familia Moroyoki y el citabaro saluditos adiós ahí está, mire el citabaro y la canción oye, hay una canción ¿cómo se llamaba? del Jackie del Jackie ¿cómo es ese? pasó por el citabaro o va con COVID el Zahwaran andale va con COVID antes de empezar el video antes de empezar el video yo creo que aquí vamos a reversear ¿cómo le vamos a hacer? vamos a llegar allá porque está como un ¿cómo se llama? ¿qué ojo? no, no, no una calle una calle la principal la principal el citabaro guatabampo sonora aquí te encuentras costera ¿no, amigo? sí aquí pasa por la costera también sí, pasa por la costera de la brisona ¿cuándo es tu jueves? 9 de mayo 9 de mayo ahí está, mire ¿quién sabe de qué año? ah, pues está la calle principal miren aquí está aquí está aquí está la zona norte del citabaro aquí viene el camión y dice ahí está, mira va a doblar aquí el citabaro el caro el caro el caro es el que está brincando el puente el que está por aquel lado entonces ya corregimos aquí aquí está el citabaro mis amigos, miren para los que no conocían el citabaro ustedes pueden escuchar la cancioncita de nuestro amigo el yaqui esa que enmienta todos los pueblos de aquí del guatabampo ya falleció todavía ya falleció ya falleció y vivía en Estados Unidos ahí está el área deportiva el citabaro miren el estadio Maybol ahí se presentan los grupos ahí está miren el aguarrotes agua purificada alma y aquí está por lo que es el centro el citabaro está el centro comunitario el centro de salud la comandancia de policía y tránsito ve nomás aquí está la biblioteca pública municipal la escuela primaria Lázaro Cárdenas o sea que tiene calle principal esta es la calle principal si no le digo antes de hacer la costera esa antes de hacer la costera la calle pasaba por aquí se pasaba para para atravesar todo lo que era esta región el vato loco dice ahí tortillería el vato loco dice ahí que es eso amigo es una chimenea o que es eso a ver bájese porque era es una chimenea es una chimenea pregúntale hay una tienda amigo yo creo yo creo que yo creo que esta es una un representativo del citabaro este monumento que aquí está la mochila de aquí el citabaro huetabampo sonora miren nomás me llamó la atención esto por eso nos bajamos miren sabe que será oiga como se llama eso es el tinaco es el tinaco del agua potable exacto exacto y correcto ah pues este es el tinaco ya hay otro no andele para el lado de la escuela está otro tinaco oiga pero vale un dinerito vale una fe el tinaco ese no ok ajá ahí está mira quieren quitarlo porque quieren hacer una casita aquí mire dice la señora andele aquí llegamos con una señora mis amigos aquí en el citabaro miren lo que vende panelita panelita y requesón vende mire ahí le vamos a comprar una panelita a la señora vamos a preguntarle el nombre ahorita aquí en el citabaro guatabampo sonora vamos a ver con una panelita cuánto tiene costo 45 45 si como se llama usted señora martelena martelena señor buenos días a ver pues dime otra mire me echan dos dinarios como está ah bueno bien bien eso usted hace la panela o que no mi esposa andele andese andamos grabando andamos grabando venimos de Ciudad abregones recorriendo los los pueblos del mayo miren mis amigos del yaqui del yaqui no manuel rodrigo yaqui andele andele ah usted es del campo 5 o usted es del campo 5 amigo ahorita la vamos a grabar andamos grabando las matitas de chiltepín que tienen aquí miren 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 las matitas no son chiltepín son chilitos aquí en el citabaro miren matitas de aguacate mira ahí se pone ya me subió el facebook un señor ah si la página del citabaro la página del citabaro si pasó por el río mayo por vasco un cove y el saguaral como dice la canción salud de la gente invítela a comprar panela pues pues los invitamos a que vengan a comprar panela aquí al citabaro y tortillas no tiene oiga no hay una tortillería de maíz aquí si viene a guatabampo y no llega al citabaro guatabampo guatabampo se llama a la casa número 134 de donesto y doña merta compró panela ándale oye tío y los aguacatitos esto si ha de dar mucho no si si da aguacatitos estas todas las que tiene aquí también esta de aguacate y si da oiga es del como se llama aguacate jazo ah del del gordo del de agua ahí tiene más matita mira y esa máquina esa plantita de qué de la búsqueda de chile de chile de chile de como gotita de agua el chile o chile larguito chile chiquito ahí también el chiloso ese bueno ¿de dónde es usted del campo 5 del campo 5 ejido cuautemo campo 5 donde son los palomares y la enamoró hasta acá ¿usted es de aquí? yo soy del saguarán ah usted es del saguarán los rocacitos o sea que se venían los bailes el día del campo 5 aquí vivía su abuela aquí vivía tu nana y aquí se quedó entonces muy bien de la 18 generación de la escuela de policía de la escuela de policía de aquí en Guatabampo Guatabampo trabajé 30 años y ya estoy jubilado ya es jubilado es policía sí pero sigue siendo policía yo soy el que cuida todo ya me di cuenta porque de dos lados no yo no podía abrir la puerta señor don allá no podía abrir la puerta y comandar en la andrera fue echarle la mano ah dele pues está bueno pues mucho gusto igualmente saludo a la gente del campo 5 saludo para el elegido que estamos en el campo 5 el yate sonora ahí nací en un catre yo un catre con partera y tiene cuántos hijos tienen señora dos pero ya se casaron y dónde viven una aquí en el citabaro y otra en el saguará se quedaron en la región del mayo muy bonito citabaro muy bonito muy limpio está muy pacífico con usted con usted ya todos se púrtan bien sale pues gracias que vendan mucho vamos a ir con el vato loco por unas tortillas gracias bueno pues ya compramos un pan un parecito de panela ahorita vamos a ver si llegamos a las tortillas del vato loco se llama la tortillería ahí está vamos a ver cómo saben las panelitas de la señora oye venía a los bailes el amigo, y aquí se quedó vivía su abuela dice, ahí está bueno, ahorita vamos a finalizar este video, porque también le vamos a poner un clip aquí del Citavaro para que conozcan tortillería, el vato loco vamos a ver si venden tortillas, hay tortillas señora es que compramos una panelita y queremos echarle un taquito nomás para probar la panela y hacerle promoción a la tortillería esta del Citavaro, miren ¿10 pesos? ¿cómo se llama usted señora? ¿cómo se llama? a ver, no tengo nombre no tiene nombre ahí está, miren ¿por qué le dicen el vato loco? ¿por qué es el vato loco a la tortillería? así le dicen a los muchachos muy locos ¿al dueño? le dicen el vato loco el vato loco, dice, ¿por qué es muy loco el amigo? al muchacho, al dueño al dueño, hay una trabajadora pregúntale cómo se llama y cuánto le entiende no quiere, no quiere no quiso decirnos el nombre de la señora pero aquí está la señora en la tortillería del vato loco bueno, aquí vamos a finalizar este video las tortillas como antes, amigo con el papelito miren ay, ay, ay bueno, por acá tenemos una panelita mire, vamos acá una panelita ay, bonito miren a ver, ¿cómo está el rollo? son techo las dos en la misma bolsa una bolsa, no te voy a arrancarle un troncho ahí tú no te preocupes por eso y ay, ay, ay así, mero remanga el cerco remanga, miren vamos a ver usted dígame cómo está la panelita vamos a ver miren ay, bonito yo ando grabando para abajo todavía ¿cómo está? ¿está bien? ¿está bien? desde ahí se le dio el nombre del tinaco hey estamos y esto te estaba platicando con él ándale ándale a su hermana, la del tinaco la que queda en una casa miren ¿está bueno, amigo? miren miren hasta el serranito ese que me quedó ahí de los tamales pues desde aquí, mis amigos desde el Citavaro nos vamos a vamos a despedir este video pero antes yo voy a probar un pedacito de queso también, miren aquí todo el mundo se saluda, ¿no, amigo? ¡ah! mira ¡ayos! grábel, grábel ¿cómo llaman todos ustedes? no quiere decir su nombre me dice que le pegan oye mira amigo quesito una panerita, ¿no, amigo? sí, las panelitas 45 pesos, amigo 45 pesos yo creo que esas panelitas te las dan como 100 pesos allá en Obregón, ya sí, por lo menos de 70 pesos no te las bajan este oye, es que buen sabor tienen las panelitas, ¿eh? y las tortillas, amigo ajá faltó la coca pues, me tiene que qué bárbaro a ver las tortillas rellenando la publicadora mira bueno, aquí le dejamos este videíto del Citabaros comisaría ejidal Citabaros comisaría ejidal Citabaros nosotros vamos a seguir comiendo panelitas con tortillas de maíz con permiso mmm mmm